Malditos roederos ¿Cómo te bico explico este bico sucesudoña Bicotorias? Sí, estaban los bots, estaban los botes, los deditos, los deditos Después yo me meto tres copetas, amuntándolas en la cabeza, que no le daban ni una Muy buena Hardy Te traspasaban las balas ¿Vos ganado una? En la segunda o tercera, nos vemos al chorizo Se rebelaron los bots Qué importado Aquí no hay una barra que diga, o son muy malas o muy buenas Es que no es algo así O son malísimos, que son bots, o son pros No te doy cuenta, juego uno normal, oye No, tío, ya no va a haber bots No, tío, ya no va a haber bots Ampl, me he quedado enfrente, así quieta, eh El palo este era un enemigo Yo así quieta, así, eh No te exagero Hardy El tío así, con la metralleta Así Y no, no tenía cojones a matarme Porque necesitaba que me hicieran daño Y nada más hacerme daño, comer un plazo de pizza Y oye, ha costado, eh Ha costado, ahora que no me hace falta, me revientan Y cuando me hacía falta, no me daban Es una cosa misteriosa Yo estoy como mucho hasta las 7 Es decir, dos partidas Y son 15 minutos hasta la partida Dos partidas más Y ya doy, pues, en el cabrón y... Ritmo el cabrón Granja A la granja del pingüe Granja del mal Ha querido un personaje nuevo Justo ahí A la granja del perdón Vuelve a la azul Y la azul, vuelve a la granja A la azul Está muy lindo Es el tomo aquí Si, si Un equipo No me quería No me quería matar casi Dos equipos hermanos Así que ya sabes Esto no me sale Qué pesado Hablaré con el pavo y un plazo Qué pesado, gordo Llega ante el hitro Ah, no, aquí hay umbo Está ahí gente Sí, en la... Mateo uno y me pueden matar a mí No, no, ya los mató Carmen los mató Uhhh Por que acá hay más de un equipo, eh, tícanos Yo me tiro de aquí, por ahí ¿Que seguirá? No, es un botiquillo ¿Un bot? Por sitio A ver si no me ven ¿A qué? Que asco de corriente, tío Que asco de corriente, tío A ver Mmm Mmm, 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 mmm Un bot Y que no Yo pago, no sé que hay un cabrón Me han atacado Me han atacado Me han atacado Casi, 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 casi Me matan, me han matado a uno Me han venido tres pasos Me tiene un botiquillo, vale Y así fue Como fue este suceso ¿Le pego el dron? ¿Qué? Bueno, pégalo con amor Sí, 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 sí Sí, 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 sí Uhhh ¿Qué voy a contratar, boludo? Mira, corteño, ven ¿Has hecho lo del tesoro del fantasma? Mira Aquí Pica aquí Y cógete el tesoro este Que es un desafío de eso de... Alguien a la cova, boli, alguien a la cova No, ya lo hice eso también Ya, ya lo hice este... Ya lo hice este... Alguien ¿Te viste lo de la cova? Sí, también... Sí lo hice Hoy te reviso qué es lo que me falta Porque la verdad no... Nosotros debemos activar dos veces lo de la estación meteorológica Que en la alquiler nos han matado y no hemos podido hacerlo Debería haber falta lo del... ¿Lo de qué? Deja aquí un lanzacohete por si alguien... Por si alguien lo mira Yo... Yo necesito... Yo necesito... Lo del escudo, tío Que no... No lo he hecho, tío Nunca ha ido... Esa... Comer un caramelo Por aquí hay un exometrológico, eh Yo esperaría y ahí tiene que haber... Sí... Lo hacemos Lo hacemos Está del otro lado, ¿no? Hacia donde venimos La antena está del otro lado Acá Acá... Acá... Nada más... Eso... Si yo tuviera una escoba... Pero la tengo... No tengo escoba... Es escoba... No puedo borrar... Ay, me cago en todo... Me había dejado una escoba... No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No existe alguien ahí, eh. Se lo ha tirado. Es lo que me han curado. Catorce balas tengo, madre. La isla. La isla, mis estimados... Estimados, mangos, roces. Uy, aquí hay una de estas, coño. ¡Esta es la casa! ¡Está en la casa, eh! ¿Dónde estabas disparando? ¿Por serio? ¿Tiro otro cohete? Sí, sí, tira, tira, tira. Ya tengo catorce balas. Mira, aquí tengo una escoba, eh, pequeño. Escobilla. Estoy tomando la isla, eh. Mejor que a su boca quede ahí, no. Aquí tienes una escoba. Te la he marcado. Yo te voy por ella, pero primero lo primero. Vengan por tu bote. No estoy preparando. Yo tengo dos potis, eh. Yo también tengo dos. Yo no tengo ninguno. Bueno, ahora te suelta eso, ¿no? Joder. Qué mala. Que se quede dos términos. Me quedo dos, yo. Me quedo dos, yo. ¿Pillaron a vosotros? Me viene una por... Yo te puedo ver, no hace serio. No tengo el disparado. Vienen dos torrentos por mí. Vienen dos torrentos por mí. Aquí hay una escopeta de esta. Sí es buena, eh. Si los voy a marcar, por favor. Si no nos vamos a ver. No, le ayuda a caer justamente a... Está alguien de protección. ¿Alguien le sobran cohetes? El cuarto de la otra. Ahí está. Vamos ataar. No vamos a caer. Levanta el cuarto de la otra. Quédate, quédate. Llévatela, no. Lleva, Llévatela, Llévatela. Llévatela. Ya no se cae. No, no. Llévatela. Llévatela, por favor. Llévatela. Llévatela. Allá es nuevo, tío. Llevarse estos cohetes a alguien, Marta o alguien. A ver, de acá. Es que ya no me cae. Ah, pero ya me han hecho dos, eh. Yo tengo nueve, eh. Vení aquí, salto. Vení, vení, vení. Yo ando muy campante y no me he curado. Deja que me curen, mamá. Ni me había dado cuenta. Pueden tirar si quieren. La tira de mierda cayendo. A pelar, ya vengala. Yo voy aquí a la base esta. Tengo llave, tengo llave, tengo llave. No, 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 no. Vamonos, chicas, que viene la tormenta. Vamonos, vamonos, vamonos. No me sirve nada. Tengo que desactivar un vehículo con la granada. Esa es por nosotros. Nos montamos y lo hace. Vale, tu compañero. Con la moto, ¿sabes? Una llama. Aquí hay llero, eh. Esta FK me... Mi conexión se perdió. Ay, le quitó un huevo. Se ha caído por abajo. Donde el río también, eh. Por aquí me han disparado. Me he caído en puertas. Y va. Por ahí atrás. Por ahí atrás. Por ahí atrás. Me voy a buscar mi sangre por allá. Creo que también porque me estás haciendo daño. Creo que también porque me estás haciendo daño. Hay gente por aquí abajo. Cuidado con la caída, eh. Cuidado con la caída, eh. Venga, allí. Acá me ha sudado. Ahí hay uno. Ahí hay dos. Allí. Ahí hay uno. 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 Muerto el payaso. Ya llevo 10, creo. Hay descargado que yo le metí un viaje. Llevo 10 kills, creo. Lleva 7. ¡No! Ah, sí, 7. Quedan 10. Ahí hay gente, eh. Allí, allí, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Estén pendientes de allí. Ahí hay un cohete ahí. Ahí hay uno. Ahí hay uno en el cajado. ¿Dónde están ustedes? ¿En tormenta? Estamos en círculo. ¿Dónde estás tú? Ahí hay gente. Y luego hay que ir para acá, de transforma también, eh. Pues lo otro va para otro. ¿Para acá? ¿Dónde? Estamos en zona. ¡Eh! No, en zona no puedo atrás. De acá, de acá. Hijo de fruta. Mira, cortina, aquí tienes una escoba. Una escoba. Ahí voy, voy. ¡Madre mía! Esa mirada nerviosa. El miedo reflejado en sus ojos. Son ojos de la bata, estoy seguro. Me parece ver el que le quita el luz, pero estoy seguro. ¿Pero qué coño? Pues están volando para ahí con cor. ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta lo que llega, eh. ¡Y no se rompe! ¡Hasta mierda adelantada esto! ¿Dónde, dónde, Carmencita? Ahí está, eh. Cada uno se va en un lado. Vistando la carga. Se ha hecho un escudo. Me han disparado cuando bajaba, eh. ¿Quién está? Quiero ir para acá. Me han puesto arriba del top. Me han bajado. Chau, 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 chau... Pulsos No puedo Ganar Tengo un buen Dijo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Ahí lo No puedo ¿Qué es lo que hay, si no? Sí, eso va a mentir. Mira que hay una abuela, ¿eh? Una abuela, ¿eh? He sido a curarle, ¿eh? Me ha sido a curarle, ¿eh? Me ha sido a curarle. 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 No, me están disparando, ¿eh? Allá arriba, ¿eh? Está muerto sudo. Muy buena, muy buena. No, ¿eh? Yo Carmen creo que de para allá. Muy buena. Vamos echando la última, chico. Pero que ha pasado, que ha pasado que los mancos Emanuel, Carmencita, Manu y Marta han ganado y su ubicatoria se han llevado pim, pam, pum, toma las casitas, chico. Muy buena resistencia. No miréis la perfección porque vais a Un segundo, pero contenta. ¡Chiata! Muy buenas partidas, chicos. ¡Chiata!